sí sí yo creo que sí siempre y cuando no haya trabajo porque como haya trabajo no es que no quieras que no me deja usuario de plataformas de tele prácticamente cero fundamentalmente periódicos digitales y redes sociales uy pues últimamente muy pocas antes iba por lo menos dos veces al mes pero desde hace una temporada iba a poner la excusa de mi hija pero ya es mayor con lo cual no tengo ya excusa entonces ahora digamos fíjate qué a lo mejor voy una al trimestre de las plataformas ha sido matador también te acostumbras ya a ver todo en pantalla pues si descontamos familia música en cualquier formato desde instrumento a algo para poder escuchar música tocaba el bajo pero mi ilusión siempre era tocar la batería y a los 50 años empezamos a punter a batería yo creo que hay que combinar trabajo en oficina y teletrabajo las dos cosas porque todo oficina y todo teletrabajo creo que no es no es bueno también para las relaciones con los compañeros y con clientes yo creo que hay que conjugar lo mío siempre es el rock pero depende del día yo si me tuviera probablemente que quedar con un grupo con un cantante sería queen freddie mercury te voy a decir los dos últimos que me estoy leyendo que yo creo que bueno hay una parte que le involucra y que él lo conocerá muy bien el último es el muro que es de lola garcía que habla sobre la situación en cataluña vista desde el punto de vista de madrid probablemente al ser protagonista pero también el esteban hernández que es el director de opinión del confidencial porque trata temas que creo que son muy vigentes que a lo mejor todavía no están en la agenda pero que son determinantes para medir este clima de opinión que hablábamos y que tiene que ver con las clases medias y clases medias altas y la percepción que tienen de la situación mundial realmente que los afecta a todos bueno a fejo yo creo que no no diferenciaría porque creo que los dos deberían conocer al fin y al cabo se supone que son representantes institucionales que pueden llegar a tomar las riendas uno ya lo está haciendo pero fijo podría ser perfectamente la alternativa del gobierno y lo que nos preocupa a todos es que esté quien esté pues lo haga lo mejor posible para el bien de la democracia para el bien del país